Más de 600 millones de pesos se ha invertido en el último año para mejorar los servicios de salud en Quintana Roo. Además de mantener con recursos estatales los 246 contratos de trabajadores del desaparecido programa federal Prospera para que sigan prestando sus servicios en los 59 centros de salud urbanos y rurales para mejorar las condiciones en que nacen los casi 3.000 bebés que vienen al mundo cada año en el Hospital Materno Infantil de Chetumal. El gobierno estatal invirtió recientemente 10 millones de pesos en su unidad de centros intensivos neonatales y su área de rayos X con lo que se benefician las familias de Otompe Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Además con una inversión estatal de 48 millones de pesos se adquirieron 30 nuevas ambulancias, 25 de traslado general y 5 de soporte vital avanzado para los hospitales generales de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal y los Materno Infantil de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.